Muy buenas, toma nota porque te voy a decir lo que tienes que comer después de la noche de antes de anoche La noche de antes de anoche Después de noche buena y de navidad, a no ser que sigas hoy, lo que tienes que comer para recuperarte de eso Pero coge papel y boli, yo solo lo voy a repetir una vez Llevamos dos días así que sin parar de comer, como si hubiera un apocalipsis ahí fuera No me vienes así, Noel, ya lo sé, ya lo sé, me ha tenido mucha gracia Llevamos dos días comiendo en exceso, sobre todo mucha parte grasosa, proteica y azucarada y alcohólica Pero si son las 9 de la mañana Y todo eso nuestro organismo dice, ya está, ¿no? Que me siento un poco como inflado, así como un balón Por lo que te voy a dar el remedio mejor y lo único que hay para poder recuperarte de eso Toma nota, tienes que coger un vaso con una licuadora así de grande y meter dentro Apio, limón, perejil, perejena, champiñón, manzana, kaki, reishi, goji, spirulina, lorela, aceite de coco, miel de manuca, pantecado de limón Un trocito de turrón de jijona, por si el cuerpo aún no se ha acostumbrado para que no sea como muy, un cambio muy drástico Aceite de oliva, aceite de girasol, alto oleico, sal del Himalaya, hierbas frescas y eso sí, todo con agua templada Bueno, en serio, no, la cuestión es que después de dos días así, y no voy a hablar de eso, ni tengo un método, ni hay nada especial Simplemente un día como hoy, o mañana, o pasado, o hasta que llegue Nochevieja y volvamos otra vez, Año Nuevo y Reyes Si no tienes muchas reuniones familiares o reuniones de amigos, o así porque no deberíamos reunirnos mucho Bueno, pues intenta que la ingesta de fruta, verdura, legumbre y todo esto vuelva a meterse en tu dieta y en mayor medida Pero no vengo a hablaros de eso, vengo a hablaros de algo muy importante, o al menos algo que creo que tenemos que tener en cuenta Y vuelvo a los peques otra vez Y es que algo que no deberíamos de perder con ellos es la rutina de las comidas Yo te lo digo por mi experiencia propia en el cole y porque obviamente en el cole intentamos dar la mejor alimentación posible que yo te pueda dar en un comedor escolar Cuando vuelven de vacaciones, sobre todo de navidades, me di cuenta de que hay niños que antes comían súper bien Y aceptan todo tipo de texturas, alimentos, verduras, frutas, etc. Luego vienen y no comen tan bien, están unos días en los que no quieren esto, no les gusta Y es como un periodo de readaptarse otra vez al volver a comer bien Porque claro, los tenemos acostumbrados a comer en casa lo que les apetece, lo que les gusta Están de vacaciones, están de fiestas, navidad, vienen los reyes, vienen el Papa Noel y bla 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 Y todo eso hace mella Luego les cuesta a ellos Y aunque tengan dos añitos, tres añitos, cuatro, cinco, seis, ocho, diez Luego les cuesta adaptarse otra vez A ver, ¿que lo hacen de una manera rápida? Sí ¿Que se pueden adaptar fácilmente? Sí Pero no se lo pongamos más difícil Yo me he dado cuenta que siempre que luego vuelven al cole Ese periodo de vacaciones que han tenido tan largo Luego les cuesta otra vez como adaptarse al menú Y veo que hay más sobras o que no se lo comen tan bien Por lo tanto, yo solo os pido una cosa Ya sé que dije que podéis comer los turrones que queríais Y no le falta que fueran saludables Pero esos días concretos Ya está, el resto del tiempo, ya que nos movemos menos Ya que vamos a estar más tiempo en casa con los peques Vamos a intentar pasar tiempo fuera a la ley libre Vamos a intentar hacer cosas con ellos, actividades que sean divertidas Vamos a intentar que las rutinas y la alimentación en casa No varíen mucho del resto del año Para que cuando vuelvan al cole La adaptación sea ya Si ya es traumática O ya es... Bueno, traumática es mucho decir Si ya es un poquito más compleja Porque vienen de vacaciones Están con los padres, con la familia Con los primos, con los amigos Con los vecinos Vienen con juguetes Pasándoselo bien El día 6 y el día 7 se siente incorporar Y los juguetes los tienen en casa Al menos que el comer no sea también un trauma más Dicho lo cual Esa es mi única aportación que tenía al día de hoy Más allá de un par de minutos o tres Que te has podido pasar un poco divertidos No te he dicho nada nuevo ni nada en... Bueno, interesante siempre es escucharme No vamos a negarlo En fin Que tengáis un buen día 26 Si tenéis comida hoy Pues... Pues eso Si no, pues Vamos a comer frutita y verdura Que seguro que lo hemos dejado un poquito de lado estos días Hemos comido mucho marisco Mucha carne Mucho pescado ¡Ah! Y la gota Mira con el acidúrico, ¿eh? Con el marisco, ¿eh? Y luego... Y con las perras Que no es barato Barato no está En fin Que tengáis un gran día Y seáis muy felices En caso de que estaba grabando este vídeo Y estaba pensando ¿Yo qué voy a comer hoy? ¿A sobras del cocido que hice ayer? Porque claro, no puedo comerme las sobras Después de grabar este vídeo No Sobras de cocido hoy no voy a comer A no ser que me comiera la zanahoria No puedo comerme las sobras No puedo comerme las sobras En fin